el grupo eclipse presenta como cada viernes estamos puntuales aquí en eclipse tv televisión streaming con el check de la noticia hoy tenemos un excelente un excelente menú para todos ustedes porque tenemos desde el viento desde el carnaval y toda la bola de mamás que andan haciendo esos políticos en todos lados de la republicación y en el extranjero así que comenzamos con el check de la noticia tercera llamada tercera llamada vuelve renovado el check de la noticia ahora veo por qué el presidente está tan nervioso agárrense que marta este eclipse del inicio ya lo voy a decir en que su madre la buena noticia es que ya en diez meses se van a la chingada a los ruidos nos vale madre el mundo entero yucatán jamás va a pasar nada y los demostraron todos todos los habitantes de san felipe que en la fiesta de santo patrono está el viento volando gallinas pues si alguien ve mi truce en su patio que me la mande por favor pero les vale madre siguen bailando siguen en la fiesta por dios porque hasta el alcalde de san felipe les dice aquí no pasa nada aquí en san felipe nos vale madre porque como estamos así estamos bien sanforizadas no pasa nada y nos mojamos nuestros pies que te importa la fiesta de santo patrono y vamos a estar bailando aquí es que de verdad gracias gracias de verdad dios por matones esta agua tan preciosa aunque se arrugue mi piano que quede chuchul mientras que no quede chuchul mi chuchu no importa que mi pie quede chuchul y yo va a seguir zapateando aquí ya hay sí hay pero no encontraba nadie si ven a don antonio va a matar que me lo mande para que me para que me haga sangre ay dios mío ayúdale dios mío salvale madre romel madre de verdad que admiro tu carrera como deportista hermanos de verdad ay pero neta que como político la neta ven a la mala piscina aquí de aquí del parque de las américas de verdad por dios que qué opinión que aquí no hay nadie que no o sea hijo lo estamos viendo lo estamos viendo no sé si te gustan a tomar las cámaras puro aplauso y puro grito una porra y buen año entonces pues si vinieron no los vi yo creo que los vamos a convencer a los que no están convencidos los vamos a convencer pero no en mérida en yucatán quieren este cambio quieren un cambio verdadero viste no pasa nada pero tampoco pasa nada o sea tampoco está pasando nada es en la unión americana donde mi tía de recandidato de presidente de méxico presidente biden está intentando comunicarse con el presidente lo voy a decir en español porque ustedes no me están entendiendo oírse ahí se juega la gordis madre la tía xochitl madre la doña jettis ahí se juega en la unión americana y se lo digo to walk the walk the walk in my walk a huevo presidente biden you have to walk the talk a 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 Lo importante es que vamos a solicitarle al Ejecutivo que se analice una iniciativa de ley en la cual se le otorgue a la Dirección de Siniestros y Rescates facultades correctivas y punitivas para que castiguen la ausencia de hidrantes o que estos no funcionen en construcciones no solamente en la capital del estado, sino en los 105 municipios restriculados. Y como buen viernes ha llegado el momento de rascarse la entrepierna y como buenos güiros que somos, a rascarnos los huevos y a olerlo a ver si es hora de meterse a bañar. Así que compártanme, Chey de la Noticia, recuerden que somos Eclipse TV Televisión Streaming y estamos para servirle si tienes algo que quieras que salga aquí, coño, mándalo a la redacción y nosotros nos encargamos de despedazar a la gente. Esto fue el Chey de la Noticia y vamos a paparros porque estamos en carnamal, voy a ver a los tostitos, ¿quién va conmigo? ¿Quién dice yo? Mándame, mándame, DM allá en nuestra Instagram, vamos. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!